Claro que sí, a quien también le queremos mandar un abrazo, porque pobre, qué tragedia lo que le pasó, es a Charisid. Y parece ser que las autoridades ya dieron con el autor intelectual del crimen de su marido, Isaías Gómez, parece ser que detuvieron al cuñado, es decir, al esposo de la hermana. Qué increíble es eso. Este señor que aparece en la pantalla, que supuestamente es la foto, de Héctor Francisco N. Él es el esposo de Edelmira Gómez, que es hermana de Isaías, y fue detenido por elementos de seguridad de Guanajuato, en la Ciudad de México, al considerar que él es el presunto autor intelectual de la muerte del empresario Isaías Gómez, que era la pareja de Charisid, que a mí, de verdad, no sabes cómo me estruja cada vez que veo en el Instagram, ella sube y sube y sube fotos con su pareja. Sí, recordando cada momento. Claro, imagínate que... Como hablándole a él, como hablando con él. Ahora, esto se me hace increíble seguramente, porque este hombre, ellos estuvieron en el evento de la inauguración. ¿De la inauguración? Ahí estaban. Pero también en las misas. Dicen que la gente que fue a la misa, que fue hace unos días, para recordar a la pareja de Charisid. Sí, para pedir para el pésameis. Ahí estaba, en la misa. Ahí estaba. Oye, Tala, tú no estabas platicando que conoces bien a la esposa de... Yo conozco a Edelmira, que ella era la manager del hotel, del que era dueño Isaías en Taxco. Ella manejaba el hotel, yo la vi muchas veces allí, y la verdad era una señora monísima, encantadora. Me imagino que tenía muy buena relación con su hermano. Entonces, esto se extraña mucho. Claro. Que detengan a este señor, que era el esposo de Edelmira, que a mí me pareció una señora encantadora. Sí. ¿No? Ay, qué cosa tan fuerte. Sí, no, 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 no. La verdad es que sí. Pues mira, dos semanas han pasado desde el asesinato y ya detuvieron a este presunto autor intelectual. Entonces, habrá que ver qué determina las autoridades. Claro. ¿No? Sí, porque no dieron mayores detalles de por qué lo habían detenido a él ni de dónde sacaron que era. Pero bueno, supongo que eso... Pues nos irán... Información interna y no pueden soltarla así como así. ¡Suscríbete al canal!